En las fiestas de carnaval conocía Silvia tan hermosa como una flor En las fiestas de carnaval conocía Silvia tan hermosa como una flor Sus ojitos, su boquita han cautivado mi corazón Sus ojitos, su boquita han cautivado mi corazón Ay Silvia no seas así negrita Eres culpable de mi sueño Ay Silvia no seas así negrita Eres culpable de mi sueño Que feliz me encuentro con mi negrita del alma Que me entregó su vida y amor Que feliz me encuentro con mi negrita del alma Que me entregó su vida y amor Sus caricias, sus dulces besos Son el motivo de mi vivir Sus caricias, sus dulces besos Son el motivo de mi vivir Ay Silvia no seas así negrita Que llevo siempre dentro de mi Ay Silvia no seas así negrita Que llevo siempre dentro de mi Para bordados de amante Y un cariño especial Para Silvia Rodrigo Ángeles Y toda su familia Y para mis hermanos Para Silvia Rodrigo Ángeles Y otro rubí Y con gusto Al estilo que así Y sin llorar Y también que traje al jardín del altiplano Un saludo especial Para el colegio Nuevo horizonte Eso profesor Walter En las fiestas de carnaval Conocía Silvia tan hermosa Como una flor En las fiestas de carnaval Conocía Silvia tan hermosa Como una flor Sus ojitos, su boquita Han cautivado mi corazón Sus ojitos, su boquita Han cautivado mi corazón Ay Silvia no seas así negrita Eres culpable de mi sueño Ay Silvia no seas así negrita Eres culpable de mi sueño